Le acompañan Doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina. Médico Miguel Ángel Navarro Quintero, Gobernador de Nayarit. Doctor Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa. Y el licenciado Miguel Torruco Marqués, Secretario de Turismo. Sean muy amables en tomar asiento. Agradecemos a los representantes de los medios de comunicación su presencia en este importante evento y a quienes nos siguen en las redes sociales. Damas y caballeros, sean cordialmente bienvenidos a Islas Marías. La Isla María Madre, María Magdalena, María Cleofas y San Juanito forman las Islas Marías pertenecientes al Estado de Nayarit. Era el año de 1905, cuando por decreto presidencial, la Isla María Madre, la más grande de las Islas Marías, se convirtió en un complejo penitenciario. Además de ser reserva de la biosfera, desde el año 2005, las Islas Marías son también reconocidas como patrimonio natural de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Fue en el año 2019, por decreto del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que el Centro Penitenciario de Islas Marías dejó de ser parte del sistema federal que la administraba, iniciando así la transformación cultural y ambiental de esta maravillosa área natural. Al cerrar las Islas Marías como centro penitenciario y abrirlo como centro turístico, impulsando la cultura, la protección de la biosfera y el turismo responsable con el medio ambiente, se escribe otra página por desvelar de las Islas Marías. El inicio de un encuentro con la naturaleza y la cultura, el comienzo de una nueva historia que se suma a esta isla emblemática, el descubrimiento de flora y fauna endémica, el resurgimiento de un nuevo espacio de naturaleza, cultura y libertad, esto es Islas Marías. Prosigue esta ceremonia con las palabras por parte del licenciado Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo. Con su permiso, señor Presidente, saludo a los distinguidos miembros del Presidium, quienes ya fueron debidamente presentados, a los amigos de los medios de comunicación. Hoy es un día muy especial para la actividad turística de nuestro país, porque ponemos en marcha un proyecto con gran potencial turístico, Islas Marías, que es ejemplo de integración de producto, factor fundamental para responder a las necesidades, requerimientos y expectativas de un turista cada vez más informado y exigente. Las Islas Marías, archipiélago declarado Patrimonio Natural de la Humanidad en el 2005 por la UNESCO, alberga en su seno a la Isla María Madre, que en este día se erige como un gran centro ecoturístico y de cultura. De conformidad con el decreto emitido por el señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio un giro al uso de esta reserva natural, al pasar de un centro penitenciario a un centro de educación ambiental, cultural y turístico, denominado Muros de Agua José Revueltas, a fin de que sea admirado y disfrutado por visitantes tanto nacionales como internacionales. Este nuevo producto turístico se ubica al nivel de la Isla Robben, en Sudáfrica, donde Nelson Mandela estuvo confinado en represalia a su lucha por la libertad, la igualdad y la paz. También la Isla de Alcatraz, prisión de máxima seguridad en San Francisco, California, Estados Unidos, que mantuvo recluidos a criminales de la talla de Alcapone, y la Isla del Diablo, en la Guyana francesa, donde se encontraba privado de su libertad Harley Carrier, alias Papillon, y que actualmente recibe visitas guiadas. Sin duda, la diversificación de la oferta turística es un factor determinante para posicionar un destino y hacerlo más competitivo. Y en ese sentido, seguiremos trabajando para abrir aún más el abanico de atractivos y productos turísticos que sigan fortaleciendo la actividad turística de nuestro país. Amigas y amigos, desde el inicio de la presente Administración, la Secretaría de Turismo Federal, por instrucciones del Presidente de la República, ha establecido entre sus prioridades la práctica de un turismo diferente, con un enfoque social que privilegie el desarrollo y crecimiento de los sectores más desprotegidos de la sociedad. En esta cuarta transformación, llevamos a cabo un cambio profundo en la manera de operar la actividad turística, con una visión más sostenible, enfocada en el cuidado y protección de los recursos naturales, el rescate de nuestra identidad histórica y cultural, el respeto a la población local, de nuestros destinos, y sobre todo, el bienestar de las numerosas familias que en una o de otra forma viven de esta maravillosa actividad. En resumen, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, todos y cada uno de los proyectos en la materia de turismo, cumplen con dos preceptos básicos, que son la sostenibilidad, es decir, preservación del medio ambiente, también conservación de la identidad histórica y cultural, que beneficien a los habitantes de las plazas turísticas. Islas Marías, una iniciativa indiscutible, sostenible, ofrecerá a los viajeros una experiencia memorable que compartirán en sus lugares de origen. Además, contribuirá a la consolidación del destino México como una potencia turística a nivel mundial, que por cierto, al cierre del presente año, se estima ya que habrá de alcanzar un ingreso total de 27 mil 429 millones de dólares por visitante internacional, es decir, 11.6% por arriba de lo registrado en el 2019, recordando que la potencialidad turística de una nación se mide no por el número de turistas, sino por las divisas captadas. México es un país sólido en materia turística, con una infraestructura de primer orden, un patrimonio natural y cultural envidiable y un sector privado emprendedor, por lo que en el presente y en el futuro, ya en esta actividad, luce comprometedora y muy favorable. Continuaremos por esta misma ruta, como usted lo ha ordenado, señor presidente, haciendo del turismo una auténtica herramienta de reconciliación social. Bienvenidos sean todos ustedes a este gran paraíso que ayer fue de sufrimiento y ahora será de gran relajamiento para las familias mexicanas. Que sea todo para bien de México. Muchas gracias. Gracias. Sean muy amables en tomar asiento. Acto seguido, escuchemos la pieza musical A la orilla de un palmar por el ensamble de cuerdas de la Secretaría de Marina. Gracias. 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 A continuación, hará uso de la palabra el almirante José Rafael, José Manuel Ojeda, José Lucas national, Santiago e representative de los presidentes de la comunidad o desde la jefe de la mujer. diciendo que los presidentes de la mujer de la mujer, el depredame el director de los Nuestro señor presidente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Compañeros del Gabinete del Gobierno de México, doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador constitucional del Estado de Nayarit, doctor Rubén Rocha Amoya, gobernador constitucional del Estado de Sinaloa. Estimado a ciudadanía, integrantes de los sectores ambientales y empresariales, representantes de los medios de comunicación, compañeros de armas, muy querido México. La bitácora del arcipiélago se remonta a su descubrimiento hacia el siglo XVI por Diego García Collio y Juan de Villagómez. Sin embargo, no fue sino hasta 1905 cuando se decreta utilizar a Isla María Madres como un centro penitenciario. Después de más de un siglo, en 2019, por instrucciones de nuestro señor presidente, mediante el proyecto integral Islas Marías, se unieron las más legítimas voluntades y esfuerzos para tomar un nuevo rumbo. Tenemos ahora un muelle de arribo, un aeródromo, un museo de sitio, auditorio, centro de atención a visitantes, un huerto agroeconómico, una casa hostal, entre otras situaciones rehabilitadas y de estas edificaciones que existieron en su momento. Quienes deseen visitar Islas Marías podrán embarcarse en un transbordador e ingresar a la legendaria y ex-colonia penitenciaria y recurrer a sus instalaciones. Asimismo, nuestra institución cuenta con un sector naval, una estación naval de búsqueda y rescate y vigilancia marítima, así como una compañía de infantería de marina, a fin de mantener la seguridad en el territorio insular y en sus vías de navegación. De esa manera, las Islas Marías es ahora un símbolo ambiental, de historia, de cultura y excursionismo de bajo impacto, en donde se promueve el turismo de naturaleza. Señor Presidente, es un honor ser copartícipe y corresponsable en la construcción de una nueva realidad. Somos navegantes de una ruta que entiende a las Islas como sitio estratégico que a todos nos corresponde cuidar y que el medio marino es un factor determinante para el desarrollo de esta nación. Una nación que transforma los viejos paradigmas y sienta las bases para un mejor presente. Una nación de valores y riquezas naturales de caras al futuro. Muchísimas gracias. Escuchemos el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Amigas, amigos, doctor Miguel Ángel Navarro, gobernador constitucional del Estado de Nayarit, maestro Rubén Rocha, gobernador constitucional del Estado de Sinaloa, almirante José Rafael Ojeda Durán, amigas, amigos, todos invitados a esta ceremonia. es realmente muy satisfactorio el inaugurar esta etapa dedicada a la recreación, al medio ambiente, a la cultura en esta emblemática parte de la historia y la leyenda de México antiguo penal nacional de las Islas Marías. Hace un momento recordábamos de que desde niños sabíamos en todo el país de la existencia de este temible penal de las Islas Marías, de las cuerdas, de cómo enviaban a esta isla madre, a los más peligrosos delincuentes y también a los dirigentes sociales, dirigentes políticos opositores al régimen autoritario que imperó durante mucho tiempo. Baste decir que se constituye este penal en pleno porfiriato en 1905. En ese tiempo se padecía en México de una dictadura. Había esclavitud y no había libertades. esa dictadura fue la que condujo a la revolución de 1910. Ese es el antecedente del surgimiento de este penal. penal. También recordábamos que así como una época de trabajos esclavizantes, esta isla fue gobernada por uno de los revolucionarios más destacados, más íntegros de nuestro país. Aquí estuvo como director de esta prisión, el general Francisco J. Mújica, y él traía la idea de la readaptación social mediante el trabajo y la educación. Una visión completamente opuesta a la medida drástica, coercitiva de castigo a los que cometen algún delito o son acusados por defender ideales. También para hablar de asuntos generales pero de mucha trascendencia aquí en las Islas Marías estuvo preso un gran escritor, un ideólogo de izquierda, nombre honesto, íntegro, consecuente, José Revueltas. y aquí escribió una de las mejores novelas de nuestra literatura que se llama precisamente Muros de Agua. y hay muchos otros antecedentes, hechos, anécdotas sobre estas Islas Marías. Comentaba también hace un momento que en la primera campaña presidencial en Nayarit hablé de que si ganábamos esta isla se iba a convertir en la isla de los niños y ya no iba a seguir siendo prisión. Pasó el tiempo y con el apoyo de la gente a pesar de los pesares, a pesar de los fraudes, a pesar de que las cartas estaban marcadas y los dados estaban cargados, el pueblo decidió que se iniciara una etapa nueva en la vida pública de nuestro país, lo que conocemos como la cuarta transformación. Y ya en el gobierno se cumplió el compromiso de cerrar esta cárcel y convertir las Islas Marías en un centro, repito, para la recreación, la protección del medio ambiente y la cultura. Por eso es un día especial el de hoy que venimos ya a iniciar el proceso de visitas que van a poder llevar a cabo los ciudadanos. Se arreglaron casas, se mejoró la infraestructura, ya se tiene una buena administración a cargo de la Secretaría de Marina, ya se cuenta con el gobernador de las Islas Marías contra almirante Juan Manuel Muñoz Gómez, ya estamos como se dice coloquialmente dando el banderazo o inaugurando ya este nuevo centro de recreación y de turismo con cultura. Se adquirieron dos ferries, dos barcos modernos, cómodos, se cuenta con uno más que se mejoró en los astilleros de la Secretaría de Marina, que también es de primer orden, se tiene pensado el que puedan hacerse viajes de Mazatlán, también desde luego de Nayarit, de San Blas, donde embarcamos hoy, hicimos cuatro horas desde el histórico puerto de San Blas hasta este puerto de las Islas Marías, con un mar un poco picado, cuando no es así, me decían los extraordinarios marineros, el comandante del barco, que se van a hacer tres horas y media de San Blas. Y también se está trabajando en la construcción de un muelle con una base naval y un hotel en una de las playas más bellas de Nayarit, en Boca de Chila, que está a la mitad del camino de Tepic a Vallarta, en la costa, es un desarrollo de 80 hectáreas y desde ese muelle también va a salir un barco hacia las Islas Marías. Los costos para venir y disfrutar de este paraíso pues son módicos. Se procuró eso, que una familia de trabajadores, maestros, médicos, profesionistas puedan venir dos, tres días con un costo de cinco a ocho mil pesos. que pueden estar en una de las casas remodeladas y se va a promover para que se conozca que hay esta opción, esta alternativa y también cuidar que no se sature. Debe saberse que no se aceptó la oferta que nos hacían de que llegaran cruceros, mucho menos el construir hoteles modernos de cinco estrellas o de gran turismo. No, ese es el propósito. lo que queremos es que pueda venir la mayoría de los mexicanos, disfrutar de estas islas y reafirmar nuestra identidad, reafirmar nuestra historia, reafirmar nuestra cultura. También pueden venir extranjeros, está abierto este sitio a todos los seres humanos. Es muy importante que a la entrada de las Islas Marías esté un mural con Nelson Mandela que estuvo preso en una isla como esta, nombre con profundas convicciones libertarias, tardó en prisión un poco más de 30 años y nunca claudicó y gracias a su lucha se venció el racismo en Sudáfrica y es un ejemplo a seguir en todo el mundo. Él escribió un libro que se llama El largo camino hacia la libertad pero nos dejó esa enseñanza que aún cuando se tiene que caminar mucho y se exige de fatigas no es en vano el luchar por la libertad por la justicia por la democracia por la soberanía de modo que estamos muy contentos de estar aquí esta noche aquí vamos a a descansar imagínense la dicha enorme de descansar dormir amanecer en este paraíso que antes llegó a ser como un infierno pero ahora de nuevo es la gloria muchas gracias y buenas noches se les invita a permanecer de pie para entonar las estrofas del himno nacional mexicano no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!